Tenemos con nosotros al licenciado Walter Espinosa, director del organismo de investigación judicial. Don Walter, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, don Ignacio. Un saludo para usted y para todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento. ¿Qué información, además de la que ha dado Cristian, hay adicional que tiene el OIJ sobre lo que sucedió esta mañana en Limón con la muerte de este hombre, Ronnie Dobrosky Rojas? Don Walter. Los hechos son relativamente recientes. Han pasado pocas horas desde que sucedieron. La policía se presentó al sitio en el primer momento que tuvo conocimiento de la actividad que estaba aconteciendo. Logró obtener algunas evidencias que van a ser incorporadas al proceso. Logró el levantamiento de algunos indicios balísticos que nos indican preliminarmente que se utilizaron armas de fuego de alto calibre tipo AL-15. se logró establecer que por lo menos fueron tres personas que tenían sus rostros cubiertos quienes participaron en el hecho criminal. Y a partir de esa circunstancia, pues empezamos a ir a dar actuaciones que nos van a permitir identificar a los sujetos y tratar de solucionar este hecho de sangre, que evidentemente es complejo, que es muy conmovedor y que revela que hay una circunstancia de dificultad, de conflicto y de peligro en Limón y que adicionalmente quienes están adscritos al crimen organizado han superado las barreras de lo que uno podría entender como hechos de sangre habituales para irrespetar incluso lo más sagrado que en las humanidades los hombres y las mujeres tenemos en nuestros corazones, que es la niñez, que es la educación y que es también el respeto a los lugares donde se imparte educación. Este es un hecho que ya ha acontecido en otros lugares, como estaban señalando ustedes, incluso hace algunos años en Limón ocurrió un hecho similar dentro de un hospital. Esta provincia en general, y no se circunscribe al Cantón Central, pues ha presentado índices de violencia importante. La tasa de homicidios en nuestro país desde el año 2015 hasta el año 2021, que es el último que hemos cuantificado, ha oscilado entre 11.2 y 11.6. Pero cuando nosotros revisamos la provincia de Limón, nos percatamos que la tasa sí es sumamente alarmante. Y que ha oscilado entre 26.4 y el año pasado llegó a 32.9 por cada 100.000 habitantes, lo que evidentemente genera preocupación, nos ubica frente a un panorama realmente preocupante y ante una situación de riesgo y de peligro en que la policía debe actuar, pero que requiere también un abordaje de carácter interinstitucional para tratar de mejorar las condiciones de la provincia. Don Walter, cuando uno ve el automóvil que conducía el señor Dobrosky Rojas, impresiona, impacta en el parabrisas y en la puerta, y la puerta como lo vemos acá del conductor, hay por lo menos, no sé, 15, 20 impactos de bala. Dentro del auto iba una niña de ocho años y la madre de la niña, la esposa o la compañera de don Ronnie Dobrosky, lo que evidencia que perfectamente una menor de edad, ante tantos disparos y una mujer inocente al margen de la situación que podía existir, pudieron ser víctimas también. Por supuesto, el hecho es realmente alarmante, nos estamos enfrentando no solo frente a un homicidio calificado, sino ante tentativas de homicidio, porque se puso en peligro la vida, tanto de la menor de edad como de la joven mujer que acompañaba al señor Dobrosky cuando ocurrió el homicidio. El hecho es impactante e impresionante desde la perspectiva de análisis criminal y del método de violencia que se utilizó. Ya se hizo una verificación preliminar y efectivamente los impactos de bala que recibió el cuerpo son múltiples. Obviamente será la autopsia la que nos indique y la que nos señale cuál ha sido el nivel de ataque y cuántos impactos recibió el cuerpo, pero sí, evidentemente esto es un hecho de sangre que nos conmueve, que afecta a la comunidad limonense, que afecta al pueblo costarricense y que exige que nosotros como policía, unidos a fuerza pública y a todas las personas que eventualmente nos puedan dar algún dato, tratemos de solucionar este asunto. Porque estos hechos de sangre son realmente conmovedores e impactantes e impresionantes, aún para quien atendemos estos asuntos de manera habitual. Don Walter, el hombre asesinado, Ronnie Dobrosky Rojas, en el momento de hoy portaba una tobillera electrónica. ¿Cuáles eran los antecedentes judiciales de este hombre? Ese señor, de acuerdo con los datos que tenemos, nosotros tiene pendiente un juicio que se iba a celebrar en agosto de este año por hechos ocurridos en el año 2013 y relacionados con portación de dinero que eventualmente despertaron sospechas y que permitieron al Ministerio Público calificar el hecho como lavado de dinero. Es una circunstancia que ocurrió hace nueve años y que estaba pendiente de juicio. Inclusive, don Walter, estaba revisando ese dato y la suma era una suma impresionante. 137 millones de colones fueron lo que le decomisaron al señor Dobrosky en ese operativo del 2013. Sí, es una cifra importante y es un hecho que ocurrió hace bastante tiempo que había sido señalado para juicio, pero que no se había ejecutado por razones que la policía no conoce ni maneja. Adicionalmente, en marzo del 2020 también habíamos allanado su vivienda o su centro de negocios, que es una especie de embarcadero que mantenía en el sector de Cieneguita, que estaba vinculado con tráfico de drogas y que estaba pendiente de acusación. También tiene algunas otras causas por usurpación de bienes públicos relacionados precisamente con el tema de este embarcadero que da directamente a la bocana del río y que a partir de investigaciones que había realizado el organismo de investigación judicial de la zona, habíamos podido establecer que era usada probablemente para traficar con clorhidrato de cocaína. Él era una persona a quien se le había investigado, había sido sometido a proceso, se había presentado ante los tribunales de justicia y estaba pendiente la resolución de los conflictos que presentaba con la ley. Sin embargo, todavía no se había alcanzado ninguna sentencia en contra suyo. Este hombre aparentemente estaba relacionado con el hombre conocido como ratón que fue asesinado junto con otros en un asesinato múltiple hace pocas semanas. Nosotros en procesos de investigación previos hemos tenido datos que establecían relaciones de contacto entre estas dos personas y varios otros sujetos de la provincia de Limón. Algunos de ellos se manifestaron en hechos judiciales como el que le señalo que ocurrió en marzo del año 2020, pero nosotros no tenemos ningún dato empíricamente verificable en este momento que nos diga que el asesinato de Dobrosky Rojas se relaciona con la muerte de esa persona de apellido Fernández que ocurrió hace apenas un par de meses. Es una investigación que habrá que hacer, será parte de la orientación que le va a dar el Organismo de Investigación Judicial de Limón. Tenemos en este momento la necesidad de explorar todas las hipótesis probables y esa es una de las que eventualmente vamos a tener que generar. Fueron tres hombres con sus rostros cubiertos que con armas semiautomáticas y pistolas atacaron y dieron muerte a este hombre Dobrosky Rojas. ¿Hay alguna línea de, hay sospechosos sobre este hecho a este momento, don Walter? ¿Sospechosos identificados con nombre o con algún operativo no tenemos? Ya tenemos algunas probanzas que hemos logrado recuperar que nos han permitido hacer identificaciones de objetos fundamentalmente. Son, como le señalaba, al menos tres personas las que participan, más eventualmente un cuarto sujeto que estaba dentro del automotor, que es un automóvil de color oscuro, que ya la policía judicial y también fuerza pública estamos tratando de ubicar y rastrar en la zona. Como le señalaba, estamos apenas en una fase muy básica y muy inicial y absolutamente recepticios de cualquier dato que la población quiera dirigir a la OIJ mediante su línea confidencial o mediante el envío de alguna misiva o algún dato propiamente al organismo de investigación judicial de Limón. El equipo de trabajo que tenemos en la provincia está trabajando prácticamente todo en la atención del asunto. Es un hecho muy gravoso y pretendemos hacer una avanzada importante y una compilación probatoria lo más pronta posible. Obviamente estamos articulando con la Fiscalía, que es quien va a dirigir y proseguir el caso, y nosotros pues estamos en la primera línea tratando de compilar todos los datos que nos sirvan para redondear una hipótesis. El caso está apenas iniciando y seguimos trabajando juntos para ver qué va a suceder. Precisamente al inicio de la entrevista usted hizo alusión a un caso que sucedió hace exactamente cinco años, el quince de mayo del dos mil diecisiete que fue cuando dos hombres asesinan a un libanés y a su guardaespaldas frente a una escuela en Escazú. Aquí se ven estas fotos los dos sicarios que asesinan a este hombre de origen libanés de apellido AKL en un centro educativo de Escazú. Inclusive un niño, un menor de edad resultó herido. En este caso, este caso se mantiene cinco años después en total impunidad. No ha habido ni un detenido. Este es un caso particularmente difícil. El organismo de investigación judicial logró identificar físicamente a las personas que intervinieron en el hecho. Logramos definir y establecer cuál había sido su ruta de ingreso, los lugares que habían visitado, la ejecución de algunas compras en locales comerciales. Definimos quiénes eran, por lo menos preliminarmente, pero nunca logramos obtener una ubicación o una localización nominal de ninguno de ellos. La tesis más fuerte es que se trata de extranjeros, de sicarios que ingresaron y salieron del país de manera muy pronta, que fueron contratados expresa y únicamente para la ejecución del hecho. La prueba la compartimos con Interpol a efecto de que si hubiese algún tipo de alerta internacional o alguna posibilidad de identificación facial, pues que nos dieran el dato. El caso aún nosotros lo mantenemos abierto, por lo que le señalo, o sea, hay identificación fotográfica y confirmaciones y con algunos otros datos de quiénes son las personas físicamente. Sin embargo, de manera nominal nunca lo logramos alcanzar. El caso, como le señalo, se mantiene abierto y como consecuencia, pues aún no ha sido pasado de manera positiva al Ministerio Público. Don Walter, usted mencionaba, volviendo al caso de hoy por la mañana, mencionaba las estadísticas en el caso de la provincia de Limón. Las estaba revisando y a lo que va del presente año, don Walter, al día de hoy, se reportan ya 51 homicidios en la provincia. 22 en el Cantón Central, 14 en Pocosí, 8 en Matina. Los datos que tenemos nosotros son 54 homicidios en la provincia. De esos homicidios, la mayoría ocurre en el Cantón Central de Limón y en Pocosí, que son las zonas más álgidas, las que presentan más problemática y donde tradicionalmente ha habido muchos homicidios. De esos 54 homicidios que le estoy comentando, 47 fueron con armas de fuego, lo que significa un nivel de violencia realmente preocupante. Y además de esos 54, 33 están vinculados directamente con venganzas o ajustes de cuenta y 13 se pronostican con esa misma condición, lo que significa también que aproximadamente el 90% de estos hechos de sangre tienen que ver con vendetas. Eso nos da un panorama de dificultad, porque generalmente estos homicidios no son de encuentro, no son de contacto. Quienes actúan son sicarios, son personas que permanecen en la sombra, que son contratados expresamente para la ejecución del hecho y ponen un predicamento a la policía judicial. No obstante, esa circunstancia, el nivel de resolución policial que tenemos en la zona es bastante aceptable, supera el 70%. Nosotros obviamente intentamos que la tasa de resolución sea lo más alta posible. En algunas oportunidades no es viable porque los casos no lo permiten, pero quienes están asumiendo la investigación en la zona, pues están dedicados al asunto y dentro de lo que cabe, que no es la circunstancia que más feliz nos hace, pues sí se resuelven los homicidios. La idea es que no ocurran, la idea es que no sucedan, pero ante hechos de sangre tan constantes como ese, pues la posición de la policía tiene que ser sumamente activa y sobre todo colaborativa al trabajar junto a Fuerza Pública, que siempre es un aliado estratégico importante. Yo le mencionaba a usted la tasa de homicidios de Limón, la provincia en general, y le manifestaba que el año pasado llegó al 32.9. Es una tasa que usted la compara a nivel mundial. Es un triple, prácticamente, que es el triple aproximadamente de la tasa nacional, don Walter. Efectivamente, es como el triple de la tasa nacional, es más alta que la tasa de un país como México, supera la última tasa reportada por un país como Guatemala, incluso se acerca bastante a tasas como la hondureña, que a pesar de que han venido bajando, pues aún se mantienen en niveles muy altos. Pero significa que en esa zona hay un desbalance, hay riesgo, hay peligro, y que la policía, nos referimos fundamentalmente a quienes realizamos investigaciones, quienes realizan labor preventiva, pues tenemos que maximizar acciones y contar y disponer con más recursos para poder brindar un mejor servicio a la población, que debería traducirse en una disminución de los homicidios. Pero recordemos, don Ignacio, que la solución de estos problemas no es eminentemente policial. El homicidio surge y es consecuencia de la pobreza, de la desigualdad, de la falta de oportunidades, de la falta de inserción laboral, de disfunciones familiares y de una serie de factores que el Estado costarricense tiene que abordar junto con la policía para obtener mejores resultados. Casualmente, cuando usted hoy me contactó, estaba escuchando a un exalcalde de la ciudad de Medellín que nos contaba brevemente cómo lograron recuperar una ciudad que enfrentaba un conflicto, que enfrentaba fuego y que tenía condiciones infernales y que la han mutado, la han transformado y que es un sitio diferente y que ofrece oportunidades a la población. Y la mayoría de las soluciones que nos planteó y que se aplicaron en esa zona no son de carácter policial. Tienen que ver con la recuperación de espacios, con la mejora de los lugares donde las personas permanecen, con oportunidades laborales, con la unión entre los intereses públicos y privados y con el interés de todas las personas que habitan y conviven en un sitio de aportar para que tengamos un mejor futuro para todas las personas. El OIJ está comprometido a trabajar junto con todas las instituciones, tenemos presencia en la zona y probablemente vamos a hacer algún otro desplazamiento de ser necesario. Eso lo vamos a conversar con el señor viceministro que estuvo antes siendo entrevistado y también de manera casual. Hace unos días estuvimos conversando con el nuevo ministro y con el señor fiscal general actualmente en desempeño y de las áreas que definimos como difíciles y que teníamos que poner énfasis y trabajar de manera denodada son las áreas portuarias. Nos referimos a la provincia de Limón y también a la provincia de Punta Arenas que en los últimos años también presenta problemas gravísimos. Y eso no es un hecho oculto, es una realidad vívida y patente que incluso a partir de lo que ustedes transmiten es fácil de percatarse. Las zonas más difíciles de nuestro país están en los puertos, son las zonas que tienen un poco más de abandono social, que tienen más población en condición de vulnerabilidad, donde hay menos trabajo y hay más desigualdad y una distribución de la riqueza que no es la óptima. Pero eso es un tema, digamos, que no es de orden policial, pero nosotros lo tenemos que analizar porque es parte del trabajo que nosotros hacemos desde la perspectiva de análisis. Ahora, a toda la lectura que usted ha hecho de las causas de carácter social, de carácter económico, obviamente, no la mencionaba usted, pero obviamente también una causa determinante, probablemente la causa que está detrás del 90% de esas vendetas de los 54 asesinatos en lo que va del año en Limón es narcotráfico. Efectivamente, don Ignacio, mire, Costa Rica, para nuestra mala fortuna, está siendo catalogado internacionalmente como el país que recibe más clorhidrato de cocaína en el mundo, cuyo destino de exportación sea a Europa. Eso nos genera a nosotros un problema de dimensiones realmente preocupantes. Primero, porque están usando nuestro territorio como un lugar de ingreso, de almacenamiento, de transporte y de envío. Segundo, porque se generan enormes fortunas que sirven y eventualmente se pueden utilizar para comprar conciencias e influir en funcionarios. Y tercero, porque el narcotráfico en cualquier momento genera riesgo, genera peligro, genera violencia y genera sangre. Los hechos de homicidio que nosotros tenemos usualmente se vinculan con tráfico nacional. Pero ya cuando estamos hablando de presencia de carteles fuertes, poderosos y que están utilizando nuestros puertos para enviar drogas y a Europa, estamos contactando y enfrentando una circunstancia de dimensiones aún más preocupantes. Incluso hace unos meses tuvimos posibilidad de conversar con alcaldes de Europa, de Amberes y de Países Bajos que estuvieron visitando el organismo de investigación judicial. Hemos también tenido contactos con empresarios privados de la zona que se dedican a esta actividad y nosotros sabemos y entendemos que tenemos que unir filas todo el país para tratar de que esto no suceda. Costa Rica no merece esa condición, no merece esa calificación y nosotros como habitantes del país y sobre todo quienes somos servidores públicos tenemos que maximizar esfuerzos para tratar de reprimir un problema que ya es grave y que puede incrementarse. Yo no quiero ser apocalíptico ni agorero ni pecar de pesimista pero este tipo de situación es difícil y precisamente cuando usted me plantea narcotráfico pensamos y nos enfrentamos a un tema que tiene que ver con puertos con exportación con utilización de lanchas para hacer ingreso de cocaína y con contactos de orden internacional tanto en los lugares donde se produce la cocaína como en los lugares a donde se dirige y eso es crimen organizado Don Walter Espinosa director de la OIJ muchas gracias Don Walter por su tiempo y por las explicaciones sobre el tema Muchas gracias a usted Don Ignacio buenas tardes Buenas tardes lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!